Buenas tardes He hecho una escapada a ver si me estreno con un pescado de verdad No sé qué hora es Entre la una y las cuatro Entre la una y las cuatro y voy a ver si me pongo el arnés y unas 50 libras Y hago un combate, rapidito, para casa A ver cómo sale ¿Qué es eso? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí las dos Y vamos a ver si le llamamos la atención Bueno, la jornada se va terminando Y ni picada Ni nada Ni ninguna pieza que se haya dejado Pero voy a aprovechar Voy a aprovechar esta salida Para mostraros unos trucos Que seguramente si A los que no lo saben Os va a servir de gran ayuda Como casi todos sabéis Cuando hay unas condiciones Sin nada de corriente Que la línea baja Bien vertical Como en este caso ¿Veis? Que no se desplaza para ningún lado Que la botella no se aleja del barco Al bajar la línea bien vertical En muchas ocasiones El cebo se lía por la misma línea Por encima del plomo Y os quiero mostrar Cómo podéis saber Si está liado O si el cebo está O no está liado Si está vivo O está muerto el cebo Yo os lo muestro Bueno en este caso Ya he comprobado yo Que probablemente El cebo Este liado con la línea Y ahora haré unos movimientos De línea Y vais a ver aquí Los movimientos Después os lo explico Estoy subiendo el plomo Para arriba El plomo Es El de abajo Ahora he parado de sacar Y lo voy a volver a soltar Plomo Cebo Veis que son dos líneas Bien paralelas Que han subido Han subido bien paralelas Esto La lectura de esto Es que El cebo Está liado con la línea Y al mismo tiempo Que subes el plomo Sube el cebo por encima Lo lógico sería Que el plomo Avanzara al cebo Después el cebo detrás Pero estas dos líneas paralelas Significa que la línea Está liada Bueno Después os muestro Cómo son los signos De una línea Que Que no está liada Y Cuando sabemos Si el cebo está muerto O vivo Voy a sacar la línea Y veréis cómo está liada No le quitamos las hicharras nunca Porque el ruido que nos gusta Es el despertador de la mañana Y sin este ruido No hay pesca Ya sabemos Que se desgastan los piñones Da igual Ahí lo tenemos Vale No falla Estos datos que os he dado No fallan Al bajar Al bajar a la vertical Como podéis ver El plomo baja Por delante Se dobla la línea Y el jurel liado arriba Es típico De días Sin nada de corriente Lo que hacemos a veces Es calar las cañas Y avanzar Y solamente arriesgamos La última La vertical Como sabemos todos Los que pescamos Así a profundidad Con plomo y cebo Con una brazola De 4, 5, 6 metros Cuando hay dos líneas paralelas Y subimos Cuando sabemos que es el plomo Subimos Y la del cebo No sube De la misma manera Paralela Con el plomo Significa que no está liado Anterior Las dos líneas Subían paralelas Y estaba liado He sacado Y estaba la línea liada Pero esta horizontal Sin interrumpirse Y esta que he interrumpido A propósito Para saber Si estaban liadas O no estaban liadas Es una garantía A ver Voy a intentar Explicar Cómo Hacemos nosotros Para saber Si la línea El jurel Está liado Con el plomo El plomo es el de abajo El jurel es el de arriba Haré unos movimientos Con la línea Que los vais a ver Aquí en pantalla Voy a aumentar Un poco la sensibilidad Para que se vea más Voy a poner Automático A más 3 Bueno No se va a ver más Un poco más de ruido Creo que sí Ahora voy a hacer Unos movimientos De línea A ver si se puede ver Después lo explico Hall ¡Suscríbete! bueno el plomo es la de abajo he subido hasta levantar el cebo que con la mano he notado el peso de cuando he levantado el cebo plomo hasta arriba, el cebo ha subido un poco, he vuelto a bajar el plomo en el de abajo y el cebo ahora por su propio bueno, nadando va bajando también, se pondrá paralelo si se mantiene paralelo es que el cebo está vivo en el momento que el cebo muere cae por inercia y pasa por debajo del plomo o sea, todo esto son datos para saber si la línea está liada desde el plomo al cebo o sea, la brazola de 4 o 5 metros está liada por encima del plomo o si el cebo está muerto y estos chinos desde que el cebo está vivo y que no hay ningún lío en la línea esto es muy importante saber estas maniobras para no tener que sacar líneas para comprobar toda la historia el cebo por encima del plomo significa que está vivo por supuesto, estas maniobras para saber si el cebo está vivo o la línea está enredada solamente con la caña que va directo que está dentro del cono de la sonda la caña que tenemos con una boya por supuesto, que no... que es imposible puedes mirarlo al principio en la vertical cuando compruebas que no se ha liado bajando después le pones la boya y la apartas y la de que siempre está a pico que podemos manipular en todo momento pues con esta siempre podemos saber si el cebo está en buenas condiciones para conseguir la picada bueno muchachos salida express a ver si podía estrenar esta goma con un combate serio y no ha sido posible pero bueno para aburrirme primero mostraros unos truquillos que para los que no lo sabéis seguramente os va a ayudar bastante y nada hasta otra venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!